Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis manos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche Te presto mis besos y menos te vuelves, así tengo una excusa para volver a verte Solo te pido que te enamores, te amo siempre, solo esta noche Yo no te pido que te enamores, si siendo amigos ya no estamos en todo Amigos por derecho, picados por el pecho, nos quitas conmigo como nadie lo que ha hecho Amigos por derecho, picados por el pecho, y solo las paredes se han testigo Que no le doy Bueno, yo no le doy, te escuchamos por eso, no sé Pero en las ocho y quince, en la plaza de San Juan Y vas caminando con toda la vida, es más que ser la vida y retornar Como quien no quiere, la cosa es que hace terminar Listo de la plaza de San Juan Y vas caminando con toda la vida, es más que ser la vida y el que ha hecho Con todo el pecho, picados por el pecho, como quien no quiere, sin permiso Y vas caminando con toda la vida y la paredes se han testigo Para mí, tú eres mi baby, y yo siendo más normal, my baby Amigos por derecho, como mucho hecho Amigos por derecho, como mucho hecho Todos los que hicimos esta noche Siempre son respetos Siempre es que No recibimos una excusa para morir Yo no repito Que me enamore Llegamos siempre eso Solo esta noche Yo no repito Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho De mi todo es tu despecho Que nos quedas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que se hagan es por secreto Que solo me das para Es que seamos de miedo Activeyon Que solo el mundo ya sospeche de nuestro ¡Muchas gracias, México! ¡Aquí todo el mundo te sospecha! ¡Colombia, México! ¡Muy right, baby!